Si estás buscando un par de sneakers que te den mucha estabilidad al jugar básquet o simplemente buscas un par de zapas que te hagan ver diferente a los demás, este es tu modelo. Quédate en sintonía y conoce de cerca las nuevas Kyrie 6 2019 en un clásico y sobrio color y estilo que nos recuerda mucho a las famosas RGC de Kanye West. ¿Cómo están mi gente? Johnny Sánchez les saluda y les da la bienvenida a un episodio más de Sneaky Reviews en Español. Como ya es costumbre en el canal, hoy te presentamos de forma exclusiva y adelantada esta nueva edición de Kyrie 6 que para decir la verdad pura y honesta es un par que se ve muy bien en mano y se sienten mejor aún en pie. Pero antes de arrancar este review, quiero agradecer a esta nueva marca de insoles o plantillas deportivas, Upmare. Muchas gracias por enviarme dos de sus productos deportivos diseñados con la idea de darle más confort y suavidad en pie a tus sneakers favoritos. Gracias por considerar el canal y definitivamente las vamos a poner a prueba y de seguro las tendremos en el futuro para un review original de este tu canal favorito de sneakers en español. Estas Kyrie 6 vienen empacadas en esta caja de modelo y diseño muy original y que traen impresión y arte, unos dibujos muy parecidos a los que encontramos en consolas de videojuegos y que representa para Kyrie Irving la sexta entrega de este modelo. El precio de este par va a ser de $130 dólares más impuestos y se van a poner a la venta mundialmente en el Nike App, Nike.com y en tiendas y retails a nivel mundial y progresivo. Este par de Kyrie 6 es como ya mencionamos la sexta entrega de esta colaboración entre Kyrie Irving y la marca Nike. Si has estado pendiente de toda la evolución y cambio generacional y artístico de evolución de esta marca, te vas a dar cuenta que este modelo nos recuerda mucho a las RGC2 de Kanji West. La ressemblanza en el color y el diseño de esta silueta es casi idéntica al modelo que Kanji hizo muy famoso y popular mientras estaba diseñando para Nike y mucho antes que hiciera su traspaso hacia la marca rival de las tres rayas. Este modelo RGC2 es un clásico de clásicos. Para algunos representa la obra maestra de Kanji West con Nike y que si las quieres tener en tu colección, vas a tener que buscarlas muy duro y aplicar un préstamo bancario, puesto que este par en reventa supera las 50 caras de Benjamin Franklin. Dejando él ahora así a este unicornio, entremos la full a esta Kyrie 6. Este modelo de zapatillas está diseñado y construido sobre una base de tecnología y soporte Zoom Air de Nike. El color básico de este diseño es el blanco y negro que predomina en toda la suela de estos sneakers y que se contrasta con el dibujo y diseño piramidal y geométrico que da la apariencia de sexta religiosa Illuminati. La firma de Kyrie Irving en la suela se funde con la atracción y diseño de soporte de estas Kyrie 6. La atracción en estas zapatillas es muy buena. Como ya saben todos, Kyrie Irving es un jugador de baloncesto muy versátil y dinámico. Y es por eso que todo este diseño ha sido enfocado hacia la práctica de este deporte. Las adiciones de este strap o correa que asegura al pie en el momento del juego no solamente se ven muy bien, sino que sirven de mucho de seguridad y protección hacia el talón y el peine de su usuario. El diseño geométrico y piramidal otra vez está presente en la parte superior de esta correa. Las comparaciones otra vez se hacen presente en todo este diseño. Debajo de este strap de Kyrie 6 está el nombre de este modelo, su colaboración, marca y año de producción. En las RGC-2 también. La resemblanza o copia de estos dos modelos llega a ser casi estenuante. No se puede dejar de comparar un molde con el otro. El modelo de columna vertebral o cola tipo reptil dibuja las RGC-2 de Kanye en el modelo Kyrie 6. Se presenta esta silueta otra vez de ojo piramidal y que se asemeja mucho al diseño de la Solar Red de Jeezy. La lengüeta de esta edición número 6 llega el logo Kyrie, que representa el dígito número 2 y 11 también. Dos de los números que usa en su jersey este jugador. Siguiéndose la parte delantera de estos sneakers está la protección única para la parte frontal del pie. Si juegas mucho al básquetbol te vas a dar cuenta que es primordial tener este acento de protección muy dura y afinada que te va a permitir un derrape o corte progresivo en el momento del dribbling. La cubierta de este sneakers es un material neopreno poliuretano reforzado que permite la ventilación del pie. Todos los asuntos en color primario de este sneaker se ven muy bien en nuestra opinión. En la cubierta que cubre la parte lateral del talón está presente el detalle que nos llama mucho la atención y que nos sorprende de una manera muy agradable. El cuero que se ha usado para este detalle es muy suave y de alta calidad. El switch de Nike está hecho de un hilo y material reflectivo. Para terminar, el diseño de plantilla tiene la marca y diseño de Kyrie con el aspecto y fórmula ya usada mucho de aspecto simbólico y piramidal. Para finalizar, el resumen de este par se ve muy bien. No es la intención del canal minimizar el diseño de estas Kyrie 6 contra el clásico y controversial diseño de Kanye. El fit de este par es muy apretado. Definitivamente cómpralas en una talla más grande. Si logras comprarlas en esta temporada navideña, mándanos tus fotos y etiquétanos en Instagram. Arroba YoSan604 Síguenos y comparte las fotos de tus sneaker favoritos. Este modelo definitivamente está recomendado por el canal. 130 dólares más impuestos es un buen precio por este tipo de diseño único de Nike. Si quieres hacerte la idea que tienes algo muy parecido a las GC2, este es tu par. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!